Hola, soy Manolo Medina, de dos hombres solos sin punto con y nada, de la obra de teatro. Que yo es que no puedo ir este año al Festival de Skao, que me da mucha pena, me da una cosita así, que me da mucha penita. Pero ustedes, y por Dios, ¿eh? Ustedes irse allí a ver las cosas del Festival de Skao, que es lo mío del mundo, ¿vale? Eso es. Y obedece a la gente que os vayáis para allá, como diría Lola Flores, diría, irse para los del Festival de Skao. ¡Si me queréis irse! ¿Vale? Pues Dios, pasadlo bien, que yo no puedo ir. Y apaga esto.